Lo que es La primera vez que queremos hablar al ser los amigos de las cámaras de televisión, por supuesto, en los públicos sociales de esta noche. También queremos ya iniciar con el primer tema, el primer tema que tenemos, totalmente separado ya no sé, para el chico mayor de esta noche, por supuesto, mi compañero de nuestra compañía. Bienvenido. Vamos a ver uno de los grandes temas, uno de los suficientes que queremos hablar con el marado, para que todos sigamos ustedes al tema que nos dice, se llama. Vamos a empezar hoy más. Y yo no quiero ver a nadie parado, mucho menos sentado, mucho menos recargado. Tenemos bastantes chicas, esposas, bastantes días, guapas, así que esta noche vamos a ver el tema que nos dice, se llama. Vamos a ver. Escucha. Y mueren las doces. No sé. A ver lo que se ponen en esa noche, nos dicen. Vivo el sabor. Escucha. Ay, me interesa, mis compadres. Las chicas, manucho, señales de esta noche. No sé. Vamos a ver, ¿qué se mueva? No sé. 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 La representación está en la extrema mayor esa noche. La extrema mayor esa noche. La extrema mayor es sabroso. Son las niñas hermosas. La extrema mayor es sabroso. 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 Gracias.